Mérida. La empresa Toros Yucatán informó que se canceló en la segunda corrida de la temporada que estaba programada para el domingo 11 de noviembre en la Plaza Mérida. Mérida. En dicha corrida, estaban anunciados Manuel Escribano, Arturo Macías y el yucateco Ángel Isama el Papo, con toros de la ganadería yucateca de Kiriseo, que celebra 100 años de existencia. Inconformidad Toros Yucatán explicó, en un comunicado, que cinco de los nueve toros que llegaron para la corrida fueron rechazados por las autoridades. Pese a ello, la empresa trajo tres toros ayer jueves, y estos fueron desaprobados por la autoridad. Se alegó falta de trapío, y uno que ya había sido aprobado anteriormente lo negaron. En total de 12 toros, solo aprobaron tres. No es la primera vez que las autoridades taurinas han hecho algo así, mencionó la empresa. Llamado a Barrera Concha la empresa hizo un llamado al presidente municipal de Mérida, Renan Barrera Concha, para que tenga cuidado en escoger a las autoridades taurinas. Nosotros como empresa hemos sido respetuosos del reglamento. Las normas y las autoridades, hemos tenido tolerancia, pero ante estos hechos, tomamos la decisión de suspender la segunda corrida de la temporada del 90 aniversario de la Plaza Mérida, finaliza el comunicado. Comunicado de prensa Comunicado de prensa